Solo haz esto y despídete de las cucarachas para siempre. Dentro de las plagas del hogar más comunes y más molestas, destaca la de las cucarachas. Estos insectos se alimentan de la suciedad y de los restos de comida que pueda haber en rincones oscuros y de difícil acceso para nosotros. Por este motivo, a veces, para erradicar una plaga, no hay nada mejor que optar por preparar venenos caseros que puedan mitigar esta colonia que ha ocupado tu casa. En HRC vamos a descubrirte cómo hacer veneno casero para cucarachas dándote algunas buenas ideas para que puedas eliminar esta plaga de tu hogar. Te ofrecemos algunas buenas recetas de remedios caseros, así como una receta para que puedas preparar un veneno letal y muy eficaz. Si quieres aprender a hacer veneno casero para cucarachas, tienes que saber que el ácido bórico o bórax es el método más infalible para terminar con esta plaga. Este producto se puede conseguir fácilmente en tu farmacia y te ayudará a crear un veneno casero que realmente pondrá fin a la presencia de estos insectos en tu hogar. Solo quédate hasta el final del video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte esta información tan importante con todos tus conocidos. El ácido bórico es un producto que puede matar cucarachas de una forma segura, ya que no es en absoluto tóxico ni para las personas ni para las mascotas. Además, es muy económico y puede usarse de una forma muy sencilla. Para ello solo necesitarás los siguientes ingredientes. Un sobre de ácido bórico, un recipiente con leche condensada, un poco de migas de pan y dos guantes. Una vez tengas estos materiales, lo que deberás hacer es mojar la leche en el ácido bórico y humedecer las migas de pan. Todo ello con el uso de los guantes para evitar que el ácido pueda dañarte la piel y causarte alguna irritación. Con las migas de pan mojadas, deberás hacer unas pequeñas bolitas que servirán de trampa para las cucarachas. Ahora, tan solo deberás colocar estas migas en las zonas donde se suelen encontrar las cucarachas, grietas, esquinas, zanjas bajas de los muebles, etc. Sobre todo, deberás evitar que tu mascota pueda comerla porque, ingerida, puede resultar muy dañina o, en lo peor de los casos, letal. Cuando las cucarachas se coman estas migas de pan, estarán comiéndose el ácido y, por tanto, terminarán muriendo. Es un veneno para cucarachas que, como ves, es muy sencillo de preparar y para el que tampoco necesitarás invertir mucho dinero. Con este tienes el 50% de la batalla ganada. Además de este veneno con bórax, tienes que saber que existen otros remedios naturales que pueden actuar como un potente veneno para las cucarachas. A continuación, te enseñaré otro truco para ganar por completo la guerra. Por ejemplo, el vinagre, un producto que es rico en ácido y sirve como un repelente muy eficaz para estos insectos. Pero antes, si te está gustando el video, déjame el emoji de un pulgar hacia arriba. También dime tu nombre y el país desde donde nos ves para conocerte. Básicamente, el vinagre desprende un aroma que actúa como repelente, ya que no es del agrado de dichos insectos. Por ello, impregnando tu hogar con este olor, conseguirás, no solo que las cucarachas se marchen de tu casa, sino que tampoco vuelvan a entrar. Es un remedio muy eficaz que, además, también te servirá para otras plagas como las hormigas. Para llevar a cabo este remedio, tan solo necesitarás medio vaso de vinagre de manzana, medio vaso de agua y una botella con pulverizador. Ahora, deberás mezclar el vinagre con el agua en una botella con spray. Remueve bien y rocía el contenido en las zonas más habituales donde se encuentran dichos insectos, cocina, baños, zonas oscuras y húmedas, etc. De esta forma, las cucarachas, al percibir ese olor a vinagre, de esta forma, las cucarachas, al percibir ese olor a vinagre, se marcharán y tu casa se quedará completamente libre de su infestación. Por seguir hasta esta parte del video conmigo, te tengo tres productos más para eliminar cucarachas definitivamente. Tengo algunos remedios que te ayudarán a mantener a raya esta plaga. En todos ellos, usaremos productos que fácilmente tendremos en casa para que, así, puedas limpiar y desinfectar tu casa desde ahora mismo. Bicarbonato de sodio y azúcar para matar cucarachas. Uno de los productos más adecuados para poder mitigar cualquier plaga de nuestro hogar es el bicarbonato de sodio. Se trata de un repelente que no es tóxico y que actúa de forma muy parecida a la ya mencionada con el ácido bórico. Para poder preparar este veneno casero, tan solo necesitaremos estos ingredientes. Bicarbonato de sodio, agua y azúcar. Deberíamos poner las mismas cantidades de los tres ingredientes y mezclarlos hasta conseguir una pasta homogénea. Ahora, introdúcela en una botella con spray para que te sea más fácil impregnar tu casa con este veneno. Céntrate, sobre todo, en zonas oscuras y húmedas como debajo de los armarios, detrás de la nevera, etcétera. Entre otros, jabón y agua para las cucarachas. Este es otro de los mejores trucos para poder acabar con esta plaga de forma efectiva y, además, es muy fácil de hacer. Lo que conseguimos es asfixiar a estos insectos con una mezcla que produce espuma y evita que puedan continuar respirando. Para poder llevar a cabo este remedio necesitarás una cucharadita de jabón para lavar los platos y un vaso de agua. El único contratiempo que tiene este truco es que solo servirá cuando veas cucarachas. Es decir, no te sirve a modo de trampa, sino como un insecticida para matarlas de inmediato. En cuanto veas que una cucaracha corretea por tu casa, rocíala con esta mezcla y verás cómo terminan sofocadas a causa de la espuma y el jabón. Ahora que ya sabes algunos trucos para hacer veneno con cucarachas, es importante que conozcas algunas medidas de seguridad que impedirán que estos insectos puedan volver a entrar en tu casa. Ten en cuenta que, en términos generales, las cucarachas acuden a espacios húmedos con restos de comida y oscuros. Por ello, es importante que extremes la higiene de tu hogar para impedir que esta plaga regrese. Debes saber que muchas veces la plaga de cucarachas no termina en tu casa porque viaja desde la casa de tus vecinos por las noches. Aquí te ofrecemos una lista interesante para que mantengas tu casa en perfectas condiciones. Aspira de forma frecuente. Se recomienda que dos a tres veces a la semana aspires bien tu casa para evitar la acumulación de migas de pan o restos de comida o suciedad que puedan haber en el día a día. Dime qué te ha parecido el video y cuál de los trucos te ha gustado más. Repito, muchas veces las cucarachas viajan por la noche desde la casa de tus vecinos. Trata de sellar orificios por donde puedan entrar. Comparte esta información. Dale like al video y suscríbete al canal. Te invito a visitar mi canal personal. Se llama Remedios que Alargan la Vida. Gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga.